El curso se llama Excelencia Docente, Currículo, Enseñanza y Evaluación. Las personas que asistan a este curso están en la capacidad de identificar los elementos claves que posibilitan el aprendizaje, reconocer la alineación estratégica y pedagógica con los objetivos, la enseñanza, el currículo y la evaluación, identificar los elementos de la evaluación formativa. Los mayores retos a los que se enfrentan los profesores hoy en día tienen que ver con la sociedad cambiante, con situaciones a las que se tienen que enfrentar, tales como la diversidad, los procesos de comunicación y todos aquellos procesos relacionados con el aprendizaje. Como profesora me surgen muchas dudas. Si seremos un profesor, habrán aprendido todos mis estudiantes, puedo mejorar la forma de evaluarlos, ¿Cómo hago para que aprendan con la evaluación? Estas inquietudes las podemos resolver en el curso.